¿Qué pasa compañeros? En el vídeo de hoy tenemos nuevas picitas para el Jeep. Nos ha llegado esta bobina AFEL Performance, que lo que nos hace es darnos, por aquí podemos leer, un 37% más de energía que el equipo original y un 23% más de voltaje que el equipo original. Por aquí vemos la cajita que viene muy cuca, la verdad, y vamos a hacer una comparación de una bobina de serie de nuestro Jeep Cherokee XJ y una bobina, pues, Performance, como viene siendo esta de AFEL. En el unboxing vamos a ver algo muy sencillito, porque no viene con muchos extras. Viene la bobina, un papel de burbujas y ya está. Aquí nos viene la referencia, nos viene otra vez lo que ya os he dicho, que tiene un enchufe directo sin tener que cambiar cable, ni cortar, ni demás. Una caja amarilla más llamativa, buena upgrade esa, y compatible con el sistema encendido en existencia, es decir, que es para llegar y montar sin modificar ni bujillas, ni cables, ni la toma que viene de la centralita, que le da señal, nada de nada, ¿vale? Entonces, es algo bastante interesante, porque me vais a notar mejoría en cuanto al encendido, y no hay muchas opciones realmente. Vais a tener o esta opción de AFEL, o la otra marca, que ahora mismo no recuerdo cómo era, pero seguro que os lo escribo aquí, enfrente de lo que viene siendo el vídeo, porque es una marca muy conocida de Estados Unidos, que se dedica al tema de bobinas, y encendido, y demás. Entonces, esto yo lo voy a hacer por el tema del turbo, ¿vale? Porque ya que vamos a meter turbo, pues necesitaremos mejorar un poquito tanto el encendido como la inyección, que en el tema de la inyección, no sé si lo veréis, pero por aquí tengo ya los inyectores amarillos de cuatro bocas instalados, ¿vale? Entonces, la diferencia en cuanto a físico no es ninguna, es totalmente idéntica, por todos los lados, ¿vale? ¿Sabéis dónde está la diferencia? En el peso. Esta pesa bastante más, que lo que viene siendo esta. O yo noto diferencia en cuanto al peso de esta a esta. Imagino que la diferencia, obviamente, estará en el interior, en donde va el bobinado, pues ahí será donde le habrán puesto más cable, o más grosor de cable, o algo así similar. Porque ya os digo, tampoco es mucha la diferencia físicamente, así que no puede ser otra cosa que eso. Vamos a hacer el montaje de ella, ¿vale? Aunque la zona es un poco de difícil acceso, porque si veis el motor, está justamente en la parte de atrás, al lado de lo que viene siendo el distribuidor, ¿vale? Voy a coger la luz. Bien, aquí tenemos la luz. No sé si la veréis por ahí debajo, pero ahí debajo está. Tenéis aquí el delco, pues justamente allí debajo es donde está la bobina, vaya. Es un poco de difícil acceso, pero bueno, te subes aquí un poco a lo que viene siendo la parte delantera y tienes acceso. Y su instalación no es otra que dos tornillos que lleva en la parte baja para hacer de masa, y luego los cables, que son lo más sencillo que hay, que es uno para la toma de señal de la centralita y la otra, pues para la salida al delco, que es por donde ingresa la chispa al delco, vamos, al distribuidor. Y poquito más que puntuar sobre esto. Es una mejora bastante sencilla, que no te da mucho dolor de cabeza, y que en mi caso, yo creo que mi coche ya estaba pecando de bobina, porque si veis los últimos vídeos, ya el relentí estaba muy inestable, se venía abajo, si mantenía revoluciones a 2.500 más o menos, como que fallaba, pegaba petardazos por el escape, todas esas señales indican que tiene problemas de encendido, ¿vale? El delco es nuevo, el sensor del cigüeñal es nuevo, el sensor del árbol de levas es nuevo, por lo tanto, ¿qué nos queda? La bobina. Bujías y cables se miraron antes de cambiar todos esos sensores, y aún así seguía haciendo ese fallo, por lo tanto, yo creo que va a ser todo que apunte a... yo creo que todo apunta a lo que viene siendo la bobina. De todas formas, os dejaré un vídeo por aquí, en el que vais a ver lo que me hacía, que lo vais a ver muy claro, como en el cuadro, en las revoluciones del cuadro, pues fallaba, y encima se escuchan como los... como los petardazos por detrás, por el escape, que no llegaban a explotar en plan fuerte, pero sí se escuchaba que fallaba, y que salía demasiado gasolina a lo que viene siendo el escape. Y aún así, metiendo el OBD para ver los fallos, me daba en la sonda lambda del banco 1, y en la sonda lambda del banco 2, me daba que tenía voltaje alto, lo que significa que tiene exceso de combustible en el colector de escape, en la salida del escape. Así que voy a montar el trípode para poder enseñaros la instalación. No vamos a tardar mucho en instalarlo, yo creo. Así que va a ser un vídeo bastante cortito, y que nos va a... ya os digo, nos va a ayudar bastante si tenemos fallo con la bobina, si nos está fallando el encendido y demás. Y encima vamos a notar que va bastante más sereno. Voy a por el trípode, chicos. Ya tenemos montado el trípode, así que vamos a ello. Aquí tenemos la clema. Ya la tenemos quitada, la clema. Esta de aquí. ¿Vale? Y detrás... Ahí sí la veis, la bobina, vaya. Detrás tenemos el cable. El cable que viene por aquí. ¿Vale? La cosa, ahora, es que justamente debajo lleva dos tornillos de 10, ¿vale? Lleva dos tornillos de 10 abajo y esos dos tornillos, pues hay que desenroscarlos. Lo malo es que son tuerca y tornillo. No es tuerca... No es tornillo atornillado en una tuerca que ya va soldada. Ahí veis mi mano. Estoy intentando quitar el primero de todos. Bueno, tenemos la tuerca. Aquí la veis. Y el primer tornillo. El primer tornillo. Bien. Vamos a por la segunda parte. Por si no, me estoy no suficiente con la primera. La segunda parte es un poco peor porque encima viene por la parte de atrás. Y me lo separo. Imagino que no estoy viviendo nada con estas alturas. Vale, ya lo tenemos flojo. La tuerca. Y ya sale la bobina entera con el tornillo y con todo. Vamos a ver. Aquí tenemos la bobina. Y ahí tenemos el soporte. Ese soporte, por lo menos donde van atornillados los tornillos lo suyo sería limpiárselo porque tener en cuenta que esto de aquí es la masa. O sea por aquí es por donde la bobina coge la masa. Cuanta más masa tenga cuanto mejor sea la masa mejor va a ir seguro. Pero vamos al 200%. Entonces lo suyo sería coger un cepillito de estos por ejemplo así. A ver. No quiero cargarme nada y como podamos limpiar aquello. Esto lo dejamos por ahí. Vamos a coger nuestra bobina New aquí podéis ver son idénticos tanto los tornillos como el anclaje como esta parte todo es igual. La bobina va así mirando hacia allá. Así que vamos a coger al final tiro la mesa pero no pasa nada. A ver por favor ahí creo que os tengo. Introducimos el bobino ya tenemos el primer tornillo metido falta meter su correspondiente tuerca pero pero está pero está el cableado por culo ay el cableado el cableado de los jips para el que no tenga ninguno es un puto caos yo lo que recomiendo es rehacerlo entero porque esto es una locura entre ese que tenemos 50 grados ya por la noche aquí en la nave pues ya podéis haceros una idea. Vale tenemos el primer tornillo dentro estamos intentando meter el segundo lo tenemos lo tenemos lo tenemos solo nos falta apretar perdonad por estos vídeos de mierda que os traigo pero es que me gustaría que tengáis constancia de todo para que luego no haya preguntas cuando tengamos el turbo montado lo apretamos bien que no se que no se mene de ahí en su ida a ver el siguiente viene por aquí y se va por allá y se muevemos aquí mejor vale lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos ahora que hace falta pues nada metemos el cable de salida de la bobina este ahí está perfecto y sumo otro cable de señal de la bobina metido perfecto ya está así de fácil estoy sudando entero no lo voy a enseñar porque doy mucho asco pero estoy sudando entero ya la tenemos montada no sé dónde está ahí ya la tenemos montada vale apretados los dos tornillos que van aquí y aquí puesto su cable de señal y su cable de salida esto es lo que os decía de los inyectores llevo montado inyectores de de box de la marca boss de cuatro agujeros en vez de uno por lo que ya he explicado en varios vídeos el inyector que viene de serie que lo tenemos por aquí además es este de aquí y como veis no sé si apreciáis tiene un agujero pero ahora tiene un agujero por lo tanto lo que hace es inyectar un chorro de combustible sin sacarlo pulverizado ni hostias vale nosotros lo que hemos hecho es montar el de cuatro agujeros por aquí me soló alguno porque claro yo coge para seis cilindros pero no no tengo esa suerte de tener seis cilindros entonces aquí es que vais a tener que ampliar con no sé con qué pero este tiene cuatro bocas en la salida aquí tiene cuatro bocas lo que hace que salga mucho más pulverizado y que a la hora de generarse la mezcla dentro de lo que es el cilindro pues sea mucho mejor vamos no tiene ni punto de comparación a como se nota con un inyector de cuatro bocas bueno tener cuidado con estos inyectores si lo vais a montar porque estos inyectores venden muchas falsificaciones vale este si no recuerdo mal era uno de los falsos que me tocó comérmelos porque claro los compré hace un montón de tiempo lo fui a montar cuando lo llegué a montar pues dando fallos inyectaban un chorro hacían movidas súper raras entonces tenéis que fijaros muy bien que en el circulito este de aquí o en ese o en este de aquí tiene que poner la B de vos si no recuerdo mal haremos un vídeo para que veáis la diferencia entre unos de serie y estos que son chinorris y no os gastéis el dinero en estos porque no valen para nada ni limpiándolos ni reparándolos ni nada poco se habla de que vengo de blanco y no me manchó cambiando la bobina vamos a arrancarlo por primera vez a ver que hace si revienta de una vez o se aguanta estaría brutal que reventara hijos de puta eso es lo que os gustaría vamos a ver vamos a ver botemos la llave punto muerto pisamos en brague y arrancamos ya vemos de por sí que ralentiza super suave vamos a bajar un poco aquí el brillo no se puede bajar más fijaos el redentí que tiene ahora mismo y está en frío ¿vale? está recién arrancado que yo no había arrancado en todo el día bajará hasta las 800 vaya pero vamos que nada que ver vamos a mantenerlo a 2500 a ver qué hace super sereno 2500 y subiendo no os penséis que ha intentado bajar ni ha fallado en ningún momento super sereno vamos a ir en la prueba ahora os pondré un vídeo para que comparéis de una cosa a otra ahora mismo está sin acelerar sin nada ¿vale? los pedales reventí puro reventí está subiendo de temperatura poco a poco yo diría que el disco se nos ha ido porque no suena tanto como antes pero bueno no suena no suena que el disco Perfecto Se ha quedado Ni que no Me ha hecho un par de cosas raras Últimamente Me ha hecho un par de cosas raras Últimamente Antes de De instalarle la bobina nueva Que os la voy a describir A ver si alguno sabéis algo De lo que ha pasado Manteniéndolo A lo mejor a 1500 revoluciones Sin variar nada El solo Cogía y iba bajando Poquito a poco Aunque yo mantuviera el pedal En 1500 revoluciones Se ponía a bajar el solo Hasta que llegaba a 1000 Y luego intentabas acelerarle Y daba petardazos por el escape Eso yo creo que ya viene De lo que viene siendo El combustible Ahí yo creo que ya no tiene nada que ver La chispa El encendido Entonces lo que vamos a hacer Es una revisión De De esto que tenemos por aquí Del depósito ¿Vale? Vamos a hacer una revisión al depósito A quitarle lo que viene siendo El aforador Y una vez quitemos el aforador Pues comprobaremos la bomba Comprobaremos un regulador Que creo que lleva ahí dentro Un regulador Y todo lo que esté dentro El nivel de combustible Igual Todo Vamos a intentar comprobar Todo ¿Vale? Vamos a hacer un parada Y arranca Y ahí está Sin dudar Y sin fallar Nada de nada Perfecto Ha quedado muy bien Ya tenemos otra mejora instalada Ya sabéis Si os gustan los coches Go 2.5 hard Es lo que os digo Ya tenemos El sistema de encendido Al 100% Porque tendríamos Delco nuevo Bobina nueva Sensores Tanto de cigüeñal Como de árbol de levas nuevos Bugías revisadas Están en buen estado Cables nuevos Entonces De encendido No nos vamos a tener que preocupar Por un tiempo Ahora lo que vamos a hacer Es un poquito De lo que viene siendo Sistema de combustible Mi XJ 2500 No sé por qué cojones Tiene aquí Un regulador ¿Vale? A ver si lo veis Tiene aquí Un regulador El cual No va a ningún lado O sea Ese regulador No va a ningún lado Y aquí tenemos La entrada de combustible A la rampa ¿Vale? Ves que si quitamos Lo que viene siendo La parte esta De la admisión No tenemos ningún Otro tubo Que vaya de retorno Al depósito Siempre me he preguntado ¿Cuál será el funcionamiento De este regulador? ¿Cómo funcionará? ¿Qué Que tiene por misión Hacer? Porque es Pues simplemente aquí Una especie de De pulmón De vacío Porque este Esta va a la admisión Este de aquí va a la admisión Pero es que no No tiene tubo Ni tiene nada De retorno Entonces No sé No sé qué hacer Aquí Porque quería instalarle Un regulador de presión De combustible Pero claro Al no tener Un retorno Es que no hay otro No hay otro tubo O sea Me podéis llamar loco Pero es que no hay Ningún otro tubo De vuelta Solo está este Para meter gasolina Entonces Tendremos que Que pensar bien Cómo lo hacemos El tema de Combustible Yo creo Yo creo que a lo mejor Puede ser Que haya Un regulador De gasolina En el mismo Aforador Y lo que hace Es que cuando pasa De X bares Lo que hace Es no enviar Más combustible Aquí Al tubo este Y cuando baja De los bares Que tal Pues vuelve A enviar combustible Pero me parece Un sistema O sea Muy raro Rarísimo Sinceramente Así que Vamos a estudiarlo Un poco Y El próximo vídeo Que veáis Lo más probable Es que sea Del aforador Esto lo veis Aquí un poco Guarreras Lo que voy a hacer Es quitar Esta caja De filtro Voy a hacer Un agujerito Por aquí Para sacar Un tubo De admisión ¿Vale? Y dejar El filtro Cónigo Que compremos De Drama Que tenemos Por aquí Para hacerle Una admisión De aire frío Que realmente Entre aire frío Porque aquí vemos Que esto es una chapa Por la que no entra Nada de aire Así que nada No os molesto más Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis ver Las nuevas mejoras Que le vamos a instalar Al XJ Ya sabéis O seguirme O estar a los atentos O poned la campanita O lo que queráis Un saludo compañeros Nos vemos